Actualmente cuando pensamos en algún director de cine de terror, lo más común es pensar ya sea en Ari Aster, creador de Hereditary o Midsommar, Robert Eggers, quien hizo La Bruja o El Faro o asimismo Jordan Peele por Get Out o No, pero quizás vaya siendo momento de que empecemos a recordar a otro director como uno de los grandes cinestras de cine de terror de la actualidad. Hablamos de Demian Rugna, director argentino, creador de Aterrados, filme de 2017, que seguramente entró en el top de filmes de terror de muchos, pero que hoy en día ha logrado crear otro gran largometraje que sin ninguna duda se quedará en tu mente luego de verla, por lo que el día de hoy daremos paso a saber las principales razones por las que el filme, cuando acecha la maldad, se podría volver una de las mejores películas de terror del año. Yo soy David y bienvenidos a Más Allá del Cine. La sinopsis nos cuenta como dos hermanos, Pedro y Jimmy, se encuentran con un hombre que está a punto de liberar a un demonio desde sus entrañas, por lo que tendrán que ver la forma de librarse del hombre antes de que un gran mal aparezca y comience a infectar todo a su paso. El filme fue estrenado desde septiembre de 2023 en algunos festivales, llegando a Estados Unidos el 6 de octubre y finalmente de forma digital el 27 de octubre a través de la plataforma de Shutter. Y aunque fácilmente se puede encontrar el filme en internet, se espera que en algún momento al inicio del 2024 se pueda estrenar en algunos cines de Latinoamérica, dado que el filme ha logrado conseguir buenas calificaciones por parte de críticos y audiencia en general. Tanto así que muchos la están mencionando como la mejor película del año y la verdad es que podría ser cierto. Lo primero que debemos decir sobre la cinta es que el director Demian Rugna le pone este toque interesante que recuerda justamente su cinta aterrados yendo tranquilo, pero a su vez de una forma llamativa en la que la historia te irá atrapando y queriendo saber qué es lo que está pasando realmente, pues se utiliza varios conceptos que ya hemos visto en algunas cintas de terror, pero en este caso los usa de una forma diferente, al menos en mi caso cuando comencé a escuchar palabras como encarnado o envichado, a su vez que vemos la apariencia que tiene esta persona encarnada o poseída que observamos en la cinta, empecé a divagar un poco al pensar en cómo utilizarían este concepto. Ya que es algo de lo que vuelve más atrapante al filme, no estamos viendo a una niña poseída o alguna clase de espectro que comienza a aterrar a todos en el pueblo, aquí nos presentan una especie de posesión diferente, muy visual y hasta grotesca, con lo que empezamos a sentir que no estaremos viendo una película más de exorcismos o algo por el estilo. Aunque claro, cuando se echa la maldad, a pesar de crear este ambiente que la hace sentir algo un poco más original, aún así consigue acumular elementos que podríamos ver normalmente en una cinta de terror, pero implementa la mayoría de las cosas de una forma adecuada, en la que no sentiremos que está sobreutilizando todo esto de una manera errónea, ya que vemos elementos sobrenaturales, aspectos mitológicos, posesiones, violencia muy visual relacionada con personas e incluso algunos animales, pues estoy seguro de que si tú ya tuviste la oportunidad de ver la cinta, seguramente se te habrá quedado en mente una de las escenas en las que se incluye a un perro. Pero regresando a las ideas que se plasman en la historia, tengo que decir que espero que el director Demian Rugna se dé la oportunidad de tomar otras ideas sobre películas de terror y que pueda crear algo tan interesante como en este caso, ya que algo que está consiguiendo en sus filmes es dar un toque diferente a las historias que normalmente ya hemos visto en cintas de terror. Por ejemplo, en su película Aterrados, hace uso del concepto de casas embrujadas, pero él empuja o expande por completo esta idea, haciendo que no sea simplemente la típica casa embrujada, sino hacer uso por completo del entorno más allá de lo que usualmente pasaría en una cinta de este estilo. Y consigue hacer eso mismo con el concepto de este nuevo filme, pues va utilizando diferentes cosas que hemos visto en otras películas de terror, pero dando nuevos aires a lo que comúnmente ocurriría en otros filmes. Asimismo, la cinta contiene varias escenas violentas, pero que son utilizadas en momentos clave en donde la tensión comienza a incrementarse, es decir, que no se utiliza de manera excesiva o de forma inadecuada, pues cada cena en la que ocurre algo de horror corporal se implementa de forma adecuada a las siguientes secuencias que van presentando, dando una razón a que la cinta puede tener esos toques de body horror sin que se sienta forzado lo que va pasando en el transcurso de los minutos. Junto a esto, otra de las cosas que logra presentar de manera llamativa el filme es cuando nos habla sobre las reglas que se tienen que seguir para la supervivencia, algo interesante que trata de dar mayor lógica a esta historia, pues bien sabemos que hay muchas películas de terror que no se terminan por efectuar de manera racional a sus propias reglas, algo que al menos para mí es muy importante, pues no importa que sea una película sobre espectros, monstruos, zombies o lo que sea, ya que al tener en claro una lógica cinematográfico en el mundo donde ocurre la historia, es lo que ayuda a que podamos adentrarnos por completo a lo que se nos va presentando sin perder hilo a la narrativa. Y creo que cuando acecha la maldad, usa adecuadamente la lógica que se propone, incluso cuando comienzo a recordar dichas reglas, algunas escenas que se ven más por el principio del filme empiezan a tener mayor sentido, por lo que tal vez si se le puede dar una segunda vista a la cinta, es probable que se puedan notar algunas otras cosas llamativas. Además de esto, la forma en la que se hace mención de que la maldad empieza a propagarse como una especie de virus, es otra de las cosas atrayentes que tiene la película, aunque lo más seguro es que muchos nos quedamos con las ganas de ver algo un poco más grande haciendo uso de esa clase de infección demoníaca que podría afectar a muchos más de los implicados que se alcanzan a ver en la cinta. Otro de los puntos importantes en el filme es que el terror que se maneja no está para nada enfocado en tratar de sacar sustos de la nada o usar los típicos screamers. Cada una de las escenas que vemos se van creando de una manera precisa en la que prácticamente antes de que ocurra algo, tal vez podremos ir imaginando qué es lo siguiente que está por ocurrir, pero lo increíble es que, aunque sepamos lo que está por pasar, eso no impide que cuando ocurra la escena, nos deje un completo shock ante las imágenes que se nos van mostrando. Por parte de las actuaciones, principalmente los actores que vemos como hermanos, es decir, Pedro y Jimmy, brindan actuaciones muy buenas y respecto a las demás actuaciones, tal vez no serán las mejores, pero llegan a estar bien para seguir en tono con el filme. Referente a la fotografía, sin duda muy bien ejecutada, pues en varias ocasiones nos deja ver un poco más del entorno en el que nos encontramos, lo que se agradece bastante, pues teniendo en cuenta que la historia se desarrolla en un pueblo alejado de la ciudad, favorece a que nos adentremos en el ambiente en el que viven los personajes. Asimismo, en cuanto a la fotografía, se brinda la oportunidad de darnos algunos planos secuencia, incluso desde la primera escena veremos algo como esto, que también influye en centrarnos en el entorno que se irá creando. En cuanto a las explicaciones que se nos dan referente a los sucesos que van ocurriendo, aunque nos aclaran de alguna forma la mitología de las posesiones y las reglas que se deben seguir, hay otras cosas que probablemente harían falta explicar, pues no se nos brinda el contexto completo de cómo inició todo con el personaje que habíamos poseído, inclusive se nos menciona que ya estaba en ese estado desde hace mucho tiempo, además de que parece que muchas personas en el pueblo ya se encuentran familiarizados con los sucesos parecidos, ya que empiezan a hablar sobre los encarnados o envichados de forma muy natural, aunque esto podría tener una explicación si nos ponemos a pensar que es muy común en pueblos o lugares pequeños escuchar historias o mitos que se van pasando de persona a persona, así que aunque parezca que llegan a faltar algunas explicaciones, me parece que sigue siendo un punto bueno para el filme, pues gracias a esto ayuda a que nos podamos centrar en las situaciones presentes que estarán ocurriendo. Aunque llegando hasta aquí, hay que ser honestos al decir que, a pesar de que fácilmente será de las mejores películas de terror del año, eso no la vuelve una cinta perfecta, debido a que habrá algunos momentos en los que bajará bastante el nivel de emoción que nos fue mostrando en la mayoría del filme, pues en el tercer acto, o refiriéndome a los últimos 20-25 minutos, hay una gran disminución en las sensaciones que había estado creando la película, y es que comenzamos a ver algo diferente a lo que habíamos estado observando en los minutos anteriores, y aunque se logra conectar de algún modo con lo que pasó al inicio, y es cuando suceden algunas cosas que probablemente muchos estarán de acuerdo en que estos últimos instantes pudieron ser un poco mejores. Pese a esto, toda la película en sí adquiere una atmósfera atrayente que hace que queramos seguir viendo más, entonces puedo decir que cuando se echa la maldad, fácilmente podría estar entre las mejores películas de terror del año, y aunque en estos momentos no la mencionaría como el mejor filme que he visto en la actualidad, logra hacer uso adecuadamente de todos sus elementos, pues como venía diciendo en algunas partes de este video, Demian Rugna consiguió darle nueva vida a varios conceptos que ya habíamos visto en otras películas de terror, lo que brinda mejores expectativas a que las historias de fantasmas, posesiones, exorcismos, entre otros temas, puedan explorarse aún más, así que al menos por mi parte estaré al pendiente para saber qué será lo siguiente que nos presente el director, y esperemos que sea igual e incluso mejor a lo que nos trajo en Cuando acecha la maldad. Suscríbete y dale me gusta al video si te ha gustado, y acompáñame a seguir conociendo otras películas, sin más, cuídense y hasta pronto. ¡Gracias!